El emérito rey Juan Carlos es una de las mayores preocupaciones de las últimas horas en la Casa Real y en toda España, hay conmoción luego de que se conociera públicamente que el padre del rey Felipe le ha comunicado a sus médicos que dejen de asistirlo con inyecciones como cortisona en su lucha por vencer sus múltiples problemas de salud. No solo la pandemia causada por coronavirus mantienen en alerta al rey Felipe sobre la salud de su padre el emérito rey Juan Carlos, de 82 años, o de su madre, Doña Sofía, de 81. Si bien ambos son pacientes de alto riesgo en caso de contraer coronavirus, la información revelada por Diario Gol preocupa a propios y extraños. El rey Juan Carlos ha dejado de luchar por sentirse mejor, ya la revista Lecturas había revelado el preocupante aspecto físico del padre del rey Felipe y en sus páginas invodía leerse que las razones de su deterioro se debe que ha dejado la cortisona en su lucha contra la artritis y los dolores que lo han condenado a vivir acostado durante los últimos tiempos. El rey Juan Carlos, desde que cumplió los 82 años en enero, ya no se puede mover por cuenta propia, camina con la ayuda de dos asistentes con andador o en una silla de ruedas bautizada como la Hielo Móvil por sus nietas Leonor y Sofía cuando le dirigían la palabra. Es que ha trascendido que uno de los motivos de la profunda depresión que vive el rey Juan Carlos es la distancia que mantiene su familia, el emérito está confinado durante la cuarentena en uno de los anexos del Palacio de Zarzuela pero sin cruzar palabra con el rey Felipe y la reina Leticia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.